Este 13 de febrero se conmemora el Día del Soltero para dar relevancia a las personas que no están en pareja. La fecha surgió además como una forma de hacer contrapeso al impacto comercial que genera el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Por ello, en estas fechas se procura que las personas solteras fomenten un desarrollo de bienestar personal sin necesidad de tener una pareja amorosa. Así lo refieren Jair, Jessica y María quienes afirmaron vivir su soltería en un estado de bienestar. Sabes la parte de tu tiempo, haces lo que quieres, disfrutas de la vida y no tienes que darle explicaciones a nadie. Está bien, ¿no? Pues sí. Ay, está bien padre. Está bien padre ser soltera. Pues puedo hacer ir, venir yo solita. Si usted también comparte este estado civil de soltería, es importante destacar el cuidado personal, el amor propio y los aspectos positivos de no tener pareja. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.